Bueno compadre, pa' que se anima a bailar, recoge que no, suena y dice Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando juntos pa' la lonita y con comodidad Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento y con comodidad Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento y con comodidad Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Continuamos con más temas, compa Chuy Esa batería, sabroso, hasta abajo, hasta abajo Muévale, sa, 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 sa Como el compadre que escuche ese solito que se escuche No se olvidan de nuestras vidas Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Música Todos los yaques, yaquesita, ay, yaquesita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita, ay, yaquesita Ay, quedó, compadre Aguas, comadre, se me va a caer allá Allá por la esquina Ven y... Ahorita le bailo Ahorita le bailo